Un tour que les quiero mostrar cómo es el barrio chino acá en Costa Rica. Esta es la entrada del barrio chino. ¿Por qué este tour? Es que siempre tengo amigos o amigas que siempre me preguntan, José, quiero aprender a comer chino, pero como que lo que comen ustedes, ¿qué es lo que comen? Yo no sé qué pedir, yo quiero ir con ustedes. Entonces a mí por eso me encanta llevar estos tours, porque además de pasear por acá, me encanta poder llevar a diferentes personas a conocer qué es lo que comemos nosotros los chinos. ¿A dónde es que comemos? ¿Así? ¿Para qué? Para que no te metan ningún cuento chino. Hace como 15 años, este era el primer restaurante donde todos los chinos llegábamos a comer, Mr. Lee. Porque en verdad en la calle prácticamente no había restaurantes donde podíamos comer comida china, donde comiéramos los chinos. Bueno, para los que no conocen acá de Costa Rica, acá le llamaban antes el paseo a los estudiantes, monumento a la convivencia. Ella es el de la cultura, este es el de la gastronomía, de que tiene un wok, que es uno de los instrumentos más usados en la ciudad china. Y acá está el del comercio. Algo que puede encontrar en muchos lugares chinos y en casas también es estos. Estos son los perros Fu, que ya hemos hablado, que son de protección. Acá, este es el Banco Catay, es un banco de dueños chinos que ellos desarrollaron acá de Costa Rica. La dueña, doña Isabel Tang, ella es de Hong Kong. Esta es la casa del ramen. Voy a ser sincero, no he entrado a comer ahí, entonces no tengo ninguna opinión. Mi hijo, este hizo mucho ruido cuando comenzaron a hacer estos de pastelitos o de quequitos, pero en forma de perro, en forma de ositos. Este es súper real. A mí me encantó ver la forma, como lo hacían. Ok, acá tenemos la casa del hotpot. ¿Qué es el hotpot? Hotpot, en verdad, en traducción china, le llaman cuo cuo, que es la olla de fuego. Ok, esto es una olla de fuego. Abajo, la base es sopa, se puede pedir sopa normal, sopa picante. Y abajo, es con fuego, se comienza a cocinar. Entonces, este es uno de los videos, son bastante buenos. También pueden venir a probar el chapfi salteado que ellos hacen. Como lo he mostrado en muchos videos anteriores, este es uno de mis lugares preferidos. La gente le digo, ¿en dónde nos encontramos? Nos vamos a encontrar en donde el pato, el asado, está guindado acá. Entonces aquí, esto es pato asado. Esto es costilla. Esto es lechón. Esto es una de las comidas que más me encantan porque ya está la mayoría de las cosas preparadas. Entonces, lo sirven muy rápido. Además, esto es un arte culinario que no todo el mundo lo sabe hacer bien. Bueno, y si también les gusta el bubble tea, mis hijos, aquí les encanta limonada fresa. Aquí vamos a mostrar un poquito el restaurante. Entonces, preferimos venir un poco más temprano, que no haya tanta gente, porque ya cuando haya gente, no hay ni siquiera espacio para sentarnos. Algo que les quiero decir, todo esto son pedidos para llevar. Imagínense, no hemos llegado al mediodía y ya están preparando todos los pedidos. Entonces, ¿cómo los chinos escogemos lugares? Siempre mi papá me explicó, donde usted vea el molote de gente, el montón de fila. Ahí es donde tienes que ir a comer, porque ahí es donde está la comida fresca, ahí es donde la gente va a pedir. Siempre donde esté el molote, vayan a ir a comer. Una de las preguntas que siempre me hacen es que, ¿por qué está este vidrio circular ahí? Y ahora te lo voy a mostrar. Cuando nosotros, Fluchinos, comemos en mesas redondas, es una mesa en donde compartimos la comida. Entonces, esto es para, no hay que levantarnos, hacer así y así, y vamos, comenzamos a dar vuelta. Para eso sirve este plato. Los chinos también tomamos mucha sopa. Es una sopa que dan aquí, es una regalía que dan acá. Hay pepino, hay carne. Es una sopa que duró más o menos cuatro o cinco horas entre pararse. Entonces, pues, con este que iniciamos muchas veces la comida, o si no, ahorita que van a traer el té. Esto es un plato de arroz de fideos. Aquí está el fideo con muchos vegetales. Fideo de arroz. Y esto es cinebres. Aquí, esto, la cantidad de un plato. Y acá vamos a venir, este que es el saofán. Es una pasta delgada. Bueno, yo le llamo que es muy parecido al estilo de un pad thai tailandés, pero al estilo chino. Esto es, esto es lechón. Esto es pato. Tiene un sabor, tiene un sabor bastante fuerte. Esto es, le llaman chicharrón, pero en verdad es carne asada de cerdo. Muy importante. Si pueden ver acá, pancetas. Sí. ¿No es panceta? Sí. O panzada de chicharrón. Y ve, acá el arte es que esto quede totalmente crispy. Y nunca puede faltar vegetales. Esto es choi sam, que es uno de los vegetales que más comemos aquí y se saltea casi siempre con ajo y con salsa china. Ok, este es fideo de arroz. Es que aquí mejor sirve un poquito. Fideo de arroz. Te va a servir aquí vegetales. Y esto es importante, que esto es una sopa de arroz, entonces sí necesita sopa. Y esto es para ti. Gracias. Gusto. Y aquí te voy a servir. Listo. Es alfán con carne. Con carne de res. Aquí lo preparan, ve, con estos vegetales. En otros lados no tienen estos vegetales. Pero cada lugar es diferente. Pero eso, la gente le gusta eso. Y este, como decimos, es el lechón para que lo pruebes. Tiene un sabor bastante rico, dulce. Listo. Pato. Este es el, como el mulito de pato. Y aquí tenemos, panzada, desierto. Y al final, para rellenarlo, más sabroso todavía. Para rellenarlo, más, más vegetales todavía. Este es el provecho. Gracias. La gente pregunta cómo veíamos comer el fideo en sopa. Yo sé que le da pena y ese es mala educación, pero los chinos lo comemos así. Y los muchos, los asiáticos. ¿Escucharon ese sonido? El... Eso es lo que nosotros llamamos el feeling del fideo. El fideo tiene que hacer eso. Cuando entre, entre de manera fluida. Entre de manera que usted diga, wow, que es lo que me está pasando en la boca. Listo. Esta manera de cuando a uno le sirven el té, hay una historia que cuenta que un emperador quiso ir a pasear por China, pero se llevó a todo su corte, su congregación, pero cuando él estaba afuera en el pueblo, él no quería que nadie se diera cuenta que él era el emperador. Entonces, en una de estas, él le sirvió té a uno de los del corte y cuando el emperador hace eso, todo el mundo se tiene que tirar al piso a postrarse, porque en ese momento el emperador era considerado un dios. Pero él como dijo, bueno, yo no quiero que la gente sepa que yo soy el emperador. Entonces, si dio de esta manera, dijo, ustedes se pueden postrar, mostrar su protocolo, pero en vez de tirarse al suelo, lo que van a hacer es hacer así. Este movimiento como de arrodillados. Y ya con el tiempo se fue ya abreviándose, simplificando, entonces cada vez que nos sirven té a nosotros o alguna vida, hacemos esto, como de acción de gracias. Ok, acá muchas veces hemos visto en los videos de Netflix, en las series esas, el Street Food Asia, ahora los voy a traer a un lugar donde yo considero que van a encontrar bastantes tipos de street food, y se llama Hoka. Aquí estamos en esta parte. Ellos, este, el corn dog, es el mejor que yo he encontrado en todo el barrio chino. Y créanme, he comido en bastante, bastante lugares. Y este es un lugar que a mí me encanta porque tiene muchas cosas diferentes en donde ustedes puedan ir probando. Acá, entonces, va a venir aquí a conocer un poquito. Y le voy a presentar a Arlene, que es la dueña de Hoka. No se preocupe, solamente va a salir en todas mis redes sociales. Esto es el corn dog, coreano. a ver si Chile lo prueba y nos dé el comentario entonces, si fue buena recomendación, delicioso por eso yo digo aquí en Hoca es el mejor condo coreano que he probado en el barrio chino